Durante la reunión de coordinación para la organización de los Juegos Bolivarianos, el alcalde provincial de Chiclayo, Roberto Torres González, brilló por su ausencia. Su participación era necesaria, ya que tal evento deportivo significará un gran aporte para la cultura, educación y el turismo en la región. El señor alcalde, el economista Roberto Torres, está incluido dentro de los miembros de honor de los Juegos Bolivarianos, y yo creo que él va a estar presente, pero en todo caso ya no enviará a su representante como inicialmente lo había hecho, sino que bueno, lamentablemente ahora el ingeniero que veo ya no se encuentra trabajando, pero tendría que enviar a algún representante de todas maneras. Por eso le digo, no, muy tarde me dan la invitación, si a mí me hubieran llamado por teléfono siquiera invitándome personal, si se les va el tiempo o no sé cuál será el tema de que no quiere que asistamos nosotros o cuál es la materia, pero en fin, nosotros sí, más bien yo le pediría a los integrantes de los Juegos Bolivarianos una reunión personal con el alcalde, si es que no quieren reunirnos todos, entonces van a reunirnos con nosotros, porque eso es importante. Al parecer el aporte del municipio chiclayano es de 17 millones de nuevos soles, dinero que será empleado para la pavimentación de las principales calles de la ciudad, con el fin de mejorar la visión urbanística ante la llegada de miles de turistas. Ahorita vamos a invertir 17 millones de soles, que es dinero de las arcas municipales, del pueblo chiclayano, y lo vamos a hacer para pavimentar toda la ciudad para que se vea importante o poder recibir recursos propios, pavimento de todo Chiclayo, recapeo, pavimento, parchado, veredas, en todo Chiclayo. Sin embargo, para el burgomaestre chiclayano su participación no es reconocida por parte de la región, es por esa razón que recomendó lo siguiente. Yo le pido a los bolivarianos, a los representantes de los juegos bolivarianos, que por favor que se haga una reunión urgente con la municipalidad, con los técnicos, con el alcalde, para ver, definir qué hay de esto, porque no solamente está bien, hay juegos bolivarianos, se va a beneficiar el país, se va a beneficiar, pero también queremos ver también todo lo que se está ingresando a la región, que solo es la región, qué hay para el chiclayo. Gracias.